ok si estamos listos comenzamos y a la cuenta del pito vamos a ver el mico es veloz ay coco que pasó papá le ganó ventaja en la amarrada coco vamos a ver y corre para donde la jocelyn y el corre y ahora el que la desamarre y la amarre primero se lleva el punto iguales para iguales y la ale les tiró la mano para que la amarrara y eso no se permite esto yo estaba pendiente de los dos y sinceramente tal vez hubo milésimas pero no se puede decir si no hay una repetición así que el bar dice que fue un empate así que le dejo la decisión permítame permítame dos capitanes pasen aquí al frente por favor dos capitanes al frente dígame usted si quieren dejarlo como un empate o sea como punto nulo o si quieren la repetición para que uno de los dos se lleve el punto no importa quién sea que dice usted vaya se vale se vale también se vale porque vamos a empezar como que de nuevo pero eso sí de que de que o sea si va a cambiar entonces el mico va en otra verdad o sea va a cambiar y entonces sería el mico iría en otra ok julio entonces prácticamente lo van a hacer más adelante verdad eso es lo que va a pasar sí porque están cansados por eso vaya chivo entonces porque están cansados los dos chivo ok ok entonces ok vamos a ver cuando escuchen el pito empiezan a correr bueno siga 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 pero siga pero ajá ventaja y se lo lleva el punto de blue thunder blue thunder que me la hacen así obviamente tengo que estar dura mantenerte como la mona tiesa sí sí como la mona tiesa ahorita no tiesa a ver si no cae no queda aguatera asegúrese que los integrantes ahí no quieran algún agüita usted tiene que andar preguntando quién quiere agua gracias ajá ok ok chicos y chicas ok diablo le toca mandar dice mandadita alexandra ¿cuál es su nombre? a summer summer ok alexandra vs summer haz la cuenta del pito hola 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 ¿yo quién soy? ah no lo había entendido a ellos también ajá ajá pregunte pregunte no gracias no gracias no vaya solo preguntar cuántas aguas así en general y solo quería vaya a la cuando el pito suene así que vamos 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 cuidadito cuidadito recto lo amarra y la primera que corra lo desamarre y lo córrele 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 ya sabe ya sabe y el primero que lo amarre gana y punto para blue thunders ok bueno confundo ustedes al otro hijo aquí hay aquí es porra aquí no importa media vez no se le meta en medio para que no corra no pasa nada ok continuamos le toca a pey y le toca mandar responderle al diablo ok a la cuenta del pito ay que lindo la chicle ay escucho vamos a mi mi amor y y y punto para los ciclones ok le toca mandar a don pai baby boy boy no si ok al diablo rápido rápido a jessica y le toca responder a ok cuando escuchen ay mire que lindo como se ayudan ay que tierno que tierno julio julio hijo ok a la cuenta del pito y el pito suena a si y la primera que la desamarre y la madre en la muñeca se lleva el punto llega la que la y y y y y la la corina punto para los ciclones ok esto se está poniendo fue reñido 6 a 5 favor de ciclones ciclones van arriba ok por uno nada más así que le toca mandar a así que le toca mandar a le toca mandar a y le toca mandar a a la fátima ok ok entonces al pito a la fátima a la fátima a la fátima y lo amarra lo amarra y y la fátima se lleva el punto y se lleva la ventaja por dos ahora los ciclones 4k ok le toca mandar a diablo norma y se mandan al mico ok cuando aquí escuchen el pito hombre el mico es un rayo pero la norma no se queda atrás pero viene el mico con todos los poderes y la mexicana dice mico 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 emocionada la mona digo la mexicana y el primero que lo desamarre se lleva el punto y se cerró así para que no le amarraron espérenme 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 aquí hubo doble falta así que punto nulo para los dos punto nulo él se le cerró y aquella le hizo doble nulo para las dos faltas en dos de ellos para las dos faltas en dos de ellos para las dos faltas en dos de ellos no, él se cerró intencionalmente intencionalmente ajá es cierto vaya entonces al mico se le hicieron en doble entonces ok entonces punto para los ciclones vaya escuchen bien escuchen bien escuchen bien escuchen bien escuchen bien hasta ahorita ha ido con un solo nudo si decimos que se valen doble nudo entonces van a complicar al otro entonces tenemos que tenemos que decidir si va con doble nudo o con uno solo y la decisión es uno solo ajá si pero como no se sabía que iban a salir con eso pues ni modo aparte que también este que es solo poste que no tiene que meterse hizo trampa no mira Kevin no se va a asustar hijo no no vaya entonces esto se pone 8 a 5 8 a 5 va ganando el equipo de los ciclones ok chicos y chicas por favor le toca mandar a Jocelyn ok vaya le manda a Coco Coco Melo ok cuando escuchen el pito no hagan trampa que la trampa les va a hacer perder puntos no hagan trampa solo vale un nudo no hagan trampa no hagan trampa que la trampa les hace perder puntos no hagan trampa hey si corre la muda no sabía que corría la muda y te la llevas te la llevas Jocelyn te la llevas uy 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 dele dele que se vale y y y por cuestiones de mil y segundas se le lleva el rojo fueron Lulo quien lo amarró primero Lulo vaya ah que dice niña vaya en este en este si tenemos oportunidad de un replay porque ahorita termina el video así que vamos al momento ultimo y en el siguiente video vamos a ver si tuve o pululo todavía mira sin lentes así que revisamos siguiente video